Fue un mes muy intenso donde se jugaron cosas muy importantes. Si bien los resultados no fueron los que esperábamos por ahí, obviamente siempre está la autocrítica que nos hacemos. Como grupo somos muy unidos y vamos a sacarlo adelante, viendo los errores para corregirlos y las virtudes para mejorarlos. Hemos hablado en las charlas de un partido de di vuelta donde ellos también se juegan cosas muy importantes, repliegan bien con mucha gente. Entonces va a ser un partido de di vuelta donde tenemos que manejar el partido nosotros, intentar manejarlo con el juego, intentar volver al juego nuestro. Y obviamente va a ser un partido muy intenso porque los dos no estamos jugando cosas muy importantes. Me caracterizo por ser un lateral con mucha marca y esperando el momento para subir, el momento adecuado. Obviamente Talleres juega con los laterales muy arriba y siempre con mucho ataque. Y bueno, espero hacerlo de la mejor forma y que sea el bien para el equipo y obviamente hacer un buen partido.